Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team Y el día de hoy vamos a continuar con el curso de D5 Render 2.4 Ya terminé la cocina, ya podemos terminar este primer ejercicio con la cocina Y pues nada, el modelo se va a refrescar para Patreon Ya con la cocina terminada Cada que se hagan como modificaciones grandes Se va a estar refrescando el modelo 3D para Patreon Obviamente se va a sustituir el link viejo por el link nuevo Y pues nada, comencemos esto Muy bien, abrimos D5 Y bueno, cuando vuelven a abrir D5 Podríamos directo a lo mejor enlazar aquí Pero como que se enlazaría un proyecto nuevo Nos vamos aquí a Recent En caso de que no quieras buscar directo tu proyecto Y sea un proyecto en el que hayas trabajado últimamente Aquí se van agrupando los últimos proyectos Obviamente si tuvieras ya más de 100 proyectos Pues obviamente no los vas a ver aquí Si lo tienes que buscar manual Pero aquí están los últimos con los que has trabajado Así que pues nada Le damos doble clic También ojo, si no ves una miniatura aquí La miniatura se genera hasta que hayas guardado un render en específico del proyecto No se preocupen, todo queda como lo dejaste la última vez Vamos a darle doble clic Y vamos a esperar a que pues abra contenido Después de eso vamos a refrescar aquí Bueno, tenemos dos modos de refrescar Pero lo haremos desde aquí Perfecto, ya abrió el proyecto Vamos a ver como lo dejamos la última vez Así es como lo habíamos dejado Obviamente ya completé la cocina Modifiqué algunas cosas Y pues nada Vámonos a activar Vamos a darle clic aquí Y connect to the 5 render Y pues voy a pausar el video En lo que termina realmente este proceso Perfecto Ya tenemos las modificaciones Me estoy moviendo desde SketchUp en otra pantalla Por si no ven el cursor Muy bien Vamos a bajar la exposición Nos vamos aquí a efecto Aquí Perdón Listo Bajamos aquí un poquito Punto 22 Perfecto Muy bien Vamos a completar Si vean el cancel no está Es porque elegí una escena donde no estaba En esta escena ya está puesto Aunque eso sí Quiero cerrar más Porque sí está demasiado separado Nada Como dije Se puede refrescar de dos maneras Una es desde La aplicación Si ya la descargaron En la página oficial de 5 Descargan Este El Esta El plugin para SketchUp directo Y se descarga para cualquier software 3D que estén usando Para que lo tengan en consideración Pero si no desde aquí Nos iríamos a Aquí A objeto Aquí está Clic derecho Y le darían en Replace from local Confirm Y elegirían el archivo Busquen el archivo SketchUp Que estén usando En caso de que no estén trabajando en tiempo real Vinculado a su archivo de SketchUp En tiempo real Pero si no Simplemente aquí Ya que están vinculados Denle click aquí Update Es todo Actualizar O refrescar Como le quieran decir Y así Cada que hagan una modificación Normalmente Háganlo cuando Ya hayan hecho Muchas modificaciones No como No lo hagan a cada rato ¿No? Igual Suele ser rápido Pero de cualquier modo Pues no lo hagan Como que Ah Moví esto un centímetro Actualizo Espérense a que Para no perder tanto tiempo ¿Vale? Listo Ya tenemos ahí ¿Qué es lo que quiero ver? No quiero ahorita no texturas Porque lo estuvimos viendo La clase anterior Nos metimos en texturas A lo mucho Pues podemos tocar algunas Como Este de aquí Metálico Y aquí bajamos un poco La reflexión Para que se vea satinado Igual ahorita vamos a hacer Un ejercicio para La textura esta Emisiva Donde ¿Qué pasa? Solo quiero que brillen Esto Los bordecitos Y el número No todo Por ejemplo Si yo elijo esto Y me bajo aquí Y me activo material emisivo Y le aumento Pues brilla todo Yo solo quiero que brille el 12 Ahorita vemos ese apartado De esa textura Pero bueno Quiero poner vegetación aquí Para que ya No se vea feo Si hago un render ahorita De exterior ¿Vale? Vamos a poner vegetación Igual aquí La exposición Nos subimos Efect Listo Vamos a bajarnos un poco Porque estamos en la parte exterior Igual todos modos Podemos poner Autoexposición Aquí miren Tu activas Y ya te lo hace Trata el programa De hacerlo automático ¿No? Con su inteligencia Pues nada También vamos a ver Ahorita piscina Pero bueno Estamos aquí Vamos a irnos a assets Vamos a ver el tema De la vegetación Igual vamos a ir haciendo Nuestras carpetas Nos vamos aquí A model Normalmente Dependiendo de su internet Es más rápido O más lento Es todo este proceso Nos vamos aquí A naturaleza Y pues nada Hagan su combinación De lo que quieran Activar Ahorita para Para vegetación Descarguen Varios Distintos Conforme Donde esté ubicado Su proyecto Donde quieran ubicarlo Este es uno Que quiero descargar Ah espérenme No abrí mi cuenta Si no tienen cuenta Prop No pueden descargar Nada que diga Pro aquí Ok Les va a salir Este mensaje Para que Se suscriban Y si no pues Abran su cuenta Le voy a dar clic aquí Y listo Ya somos pro De nuevo Es que cuando te cambias De computadora Y abres tu cuenta En otra computadora Automáticamente se va a cerrar La cuenta En la computadora Anterior que yo saw Y como estuve trabajando En mi laptop Pues se cerró La cuenta aquí Pero nada Ya lo abrimos de nuevo Vamos a descargar Este me gusta Vamos a cargar dos De esta misma variante Vean Si ven Está ordenado Con distintos modelos Del misma variante De árbol O de arbusto Etcétera Muy bien Ya se descargaron los dos Pueden darle clic Y los pueden empezar A ubicar Donde quieran Muy bien Y pueden empezar A ponerlos manual Correcto Pero bueno Hay mil variantes La idea es que Lo mejor es que lo pongan Con brocha O con estos de aquí Ok Con el brush Y mira Pueden ir más rápido Voy a darle Control Z Vean Con Control Z No se borra esto Para eso deben Usar la goma Aquí este Erase Y aquí puedes hacer Más grande la goma Etcétera Ok Esa goma funcionó Para los otros Pero bueno También puedes Seleccionar Con Control Sostenido Selecciono Todo esto Ya por si Si los quieren borrar Pero bueno Aquí tenemos El modo de este Con la brocha Y puedes ir agregando Aquí tipo Lumion Cuando pones en masa Colocas en masa Varias cosas Y ya Se hace una combinación Desde Tú pones aquí La cantidad que quieres La cantidad de árboles En densidad El tamaño Yo lo puedo hacer más chico Y que todos sean más chicos Pero yo puedo hacer más Más grande Y todos se hacen más grandes Correcto Igual me regreso aquí A la goma Ahorita yo lo voy a hacer Ya con mi combinación De árboles que quiera ¿No? Pero ahorita lo hago Para ustedes rápido Regresamos aquí Random Size Este si me gusta Tenerlo elevado Y va a ser una media De tamaño Conforme a lo que tengamos Aquí en Size Ok Densidad es la cantidad Y radio es Pues esto Lo que abarca La esta Si apresiono Shift Miren Porque yo puedo hacer esto Y se van a atravesar Donde sea Vamos a borrar Pero si presiono Shift Sostenido Solamente Se van a colocar Donde yo Esté pasando el cursor En ese momento Shift Y vean Aunque me pase Por aquí encima No se meten Me alejo un poco De nuevo miren Shift Y vean No me meto En ningún lado Más que lo que estoy seleccionando Más que esa cara Que se seleccionó Ok Esa pieza Y ya Nos vamos moviendo Más rápido Y ya Hay varios modos De hacer todo esto ¿No? Pueden ir probando Y pues nada Obviamente Ya se organiza En su capa Voy a cerrar Aquí tantito Escape Si ven Aquí no aparecen objetos A diferencia De si yo Rago manual O sea Si yo solo elijo uno Y lo pongo Aquí aparece Este Y puedo crear Mi carpeta New group Perdón Doble clic Vegetación Exterior Bueno Lo escribí feo Listo Y aquí yo puedo Arrastrar Y ya Voy ordenando En capas Para pagar Cuando sea necesario Etcétera No organizan En capas Vegetación Personas Árboles Etcétera Organicen Para que sea Más cómodo Más para proyectos Grandes Para proyectos Chicos Como una Habitación Pues no Hagan No es necesario Hacer capas Pero bueno Esto de acá Se hace una sola capa Acá Correcto Y aquí yo lo puedo Estar apagando Estos grupos Ok Por si quieren borrar O algo Aquí se edita Muy bien Y así vamos Trabajando De una manera Más ordenada Y obviamente Estos grupos Se van poniendo Aplicando aquí Aquí está Lo vuelvo a habilitar Pero bueno Ya Para que entiendan La diferencia De trabajar Con esas agrupaciones Como en masa O ponerlo por tu cuenta Terminen ustedes De ambientar como quieran Pongan unas palmeras Lo que ustedes quieran Esto es para que yo Me pueda regresar Aquí Y ya pueda haber Vegetación No quiero que se vea El borde De que no hay nada Aquí voy a poner Arbuzos La idea es perder Este límite Del borde Mismo que aquí estamos Por ejemplo Esto No se tiene que ver Nada de este bordecito Que no hay nada Realmente aquí Vale Terminen de ambientar Como quieran Ahorita les enseño Cómo queda el mío Y nos metemos A la parte De la piscina Y luego vamos a regresar A la cocina Una vez que empiecen A colocar vegetación Sean creativos Cuando sea manual Para que Roten Bájenla Etcétera Igual pueden volver A cambiar aquí El tamaño Entre otras cosas más ¿No? Porque están en modo Random Recuerden Se mueven con ASDW Y con Shift Avanzan más rápido Si así lo desearan Etcétera Etcétera Muy bien Y pues nada Para que vayan viendo Cómo se va viendo Ya vamos cambiando Realmente el panorama Y ahorita Cuando trabajen Con la niebla Y todo Pues se va jugando mejor Y también con la Con la cámara No con la Este El Depout Field Con la profundidad De campo Más bien Voy a continuar Y ahorita Ahorita nos vemos De nuevo Muy bien Ya puse las palmeras Vamos a ver Cómo se ve Desde la cocina Bien Todo bonito Perfecto Que si Ahora vamos a ver De una vez Pongamos el pasto Damos clic Nos vamos a Aquí Nos vamos a Grass Y listo Aquí vamos a elegir Los tres tipos De pastos Realistas Que tenemos De momento Y también recomiendo Escalar el fondo El mapa También se puede Modificar un poco Ahí Y vamos a Rellenar aquí De todos modos Con follaje Por nuestra cuenta Con el pincel Nada Ahí está el mapa Aquí estamos Para Para editar El tamaño Más pequeño O podemos sustituirlo Por uno que nosotros Querramos Ok Y puedo dejar Este Y aquí yo cambio Por una textura Si pongamos Este de aquí Que es el mismo Que yo tenía Base Que se me hace Más cool La verdad Y ya El tono Aquí Podemos irlo Alterando un poquito A nuestro gusto Bien De todos modos La perspectiva No se ve este borde Pero de todos modos Si quisiera rellenar Estos bordes A los que no ataca Realmente ahorita D5 Sería Esa assets Y aquí en Nature No se escribe Grass Que sería Pasto O grama O debería Aquí están las variantes Y ponlo con pincel Mira aquí tenemos De estos mismos Para rellenar Puede descargar Tres distintos Y jugar con eso Miren este ya estaba descargado Aquí por ejemplo Voy a ponerlo En otro monitor Esto Me voy a ir A Bueno al propio pincel Aquí Vamos a hacerlo Más pequeño El pincel Y elijo Los tres Que ya había elegido Y aquí miren Puedo empezar a rellenar Igual con Shift sostenido Podemos poner Densidad Aumentarla El tamaño es muy Muy grande Voy a A borrar Voy aquí A la goma De todos modos Tenemos aquí Varias de Perdón Aquí también están Las herramientas Bueno borro Y me voy A regresar Aquí al pincel A la brocha Y vamos a hacerlo Más pequeño Random size Más neutro Vamos a ver Si con ese Shift sostenido Bien Listo Con eso Pueden rellenar Esos bordes Si así lo ven Necesario Obviamente tiene Cierto peso Ese pastillo Pero ya renderizado Al final O sea el render final Aunque estamos Trabajando un render En tiempo real Hay un render final Que es muy distinto Por ahí alguien Me comentó Que a mi computadora No me daba para el programa Porque se debería ver Como en tiempo real Todo el tiempo Y si Si estamos en render En tiempo real Vean las reflexiones Pero no es lo mismo El render final Que esto Si no No tardaría nada En renderizarse Realmente Si hay un Esto es como un Pre-render En tiempo real Y aplica para todos Los softwares De motores De render Por gpu Realmente Entiendan Como funciona El software Listo Ya Con eso me quedo Si miren Para que vean Como se veía El render final Vamos a Decadarnos aquí Y vamos a La fotografía Si quieren Vamos a mover Un poquito El sol Algo Y más o menos Y miren Vamos a sacar Un render Apago los canales Guardar Miren Aquí está el render Obviamente Aquí vean No hay nada De ruido Se mejora todo Hay veces aquí Que puede haber Cierto ruidillo Vean Como aquí Esos puntitos Que aquí no notamos Obviamente Esto no tiene Nada de edición La idea es que Si ya vas a Rederizar algo Te vayas a efectos Muevas el tema De la exposición Vean Este sería el tono Más bonito Contraste O sea Todo debes ir moviendo Ahí no Ahorita no estamos En esta etapa Nada más quería decirles Que esto es el pre-render Que si está trabajando En tiempo real Pero pues es el pre-render No Me salgo del modo foto Vámonos a Aquí Al agua Que era importante Algunos me habían comentado Como duda Como era el tema Del agua Vamos a seleccionarla Está como material Me lo detecta Como un cristal Ok Nos vamos aquí a transparent Nos vamos aquí a water Y por defecto Muchos decían Me aparece muy oscura Como para que no se vea Tan oscura Ok Una es la tonalidad También vamos a ver El tema de la refracción Es importante La velocidad Con la que se mueve el agua Lo más tranquilo Es lo importante Aquí está depth Es la profundidad Que quieres hacer Es lo que ayuda muchísimo Dep La profundidad Para que vean Que tan transparente va a ser Igual como vimos aquí En refracción Es importante Porque es como se ve Ese efecto De cuando se deforma algo En curvatura O en un vaso con agua No se Llenan un vaso con agua Un vaso de vidrio Con agua Y pasen un dedo por atrás Y vean como se deforma Esto es ese efecto Que podemos lograr Muy atascó Y no A lo mejor muy poquito Necesitamos Vean Con eso es más que suficiente Ya El agua es espectacular Mis hermanos Nada El plus puede ser Como ahorita Tenemos el nuevo Las mejoras Oh Te voy a hacer un problema Ahorita Bueno Si le sale esto Voy a volver a reiniciar La escena Pues nada Primer bug Que me toca Aquí en D5 2.4 Pues nada Ya repetí algunas cosas Volvamos a hacer el tema Del agua Queda rapidísimo Toco el agua Cambio aquí Nos vamos a water Perfecto Y el tema Que habían dicho Que no sabían Cómo hacerla más clara Como dijimos Obviamente no es tanto Este tono Porque esto te ayuda Vean Se hizo más clarito aquí Pero no recomiendo eso Dejen el tono azulado Que trae por defecto Que está bonito Y aquí miren En profundidad Es donde deben bajar Bastante Y ya como dije En Refraction No lo dejen en cero Pero si muy poquito Muy poquito O sea Prefiero eso que Como se ve por stock Flow Igual que no se está moviendo tanto Ahorita que es piscina Y pues nada Igual Ustedes ya pueden ir jugando Con el tono El tono azul Que quieran En la alberca Y ya No pasa nada Ahorita si lo quiero ver Más profundo Ese color Pues si tendrían que Aquí con el depth Ir jugando Vean Se ve más Más azulado Pero al final Esta tonalidad De profundidad Depende también mucho De la iluminación Que tengan Etcétera 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 Pero bueno Regresemos aquí Disminuyamos Y vamos a hacer Lo que quería hacer El tema de De la luz Para el agua Voy a guardar Ya para que no me pase Nada de eso Y me voy a mi modelo De Sketchup Aquí Esta pequeña naricita Que dejo Es justo Para eso Aquí abajo Pone una Especie de tira LED Voy a borrar Estas Muescas Hago esto Por los que tengan El mismo modelo Los que lo hayan Descargado Del Patreon Pues hagan lo mismo ¿No? ¿Por qué? Porque al final Quiero hacerlo Parejo Háganlo en todo Y después de eso Con F Aquí Vamos a hacer Esto Más o menos Para que sea Un mismo borde Y este lo vamos a pintar Con la textura Que tengamos De LED Tratemos de no hacer Tantas texturas Así que si nos gusta Una de las variantes Por ejemplo Esta 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 textura Que se está aplicando Adentro Utilicemos Esa misma textura ¿Correcto? Y Refresquemos Muy bien amigos Se me estuvo Cerrando un montón De veces Realmente La escena Es el primer Proyecto Con el que tengo Problemas En D5 Nunca había tenido Problemas Y ni siquiera Es un proyecto Tan grande Como otros Que he probado Y pues nada Con esta versión Obviamente No me había pasado Con otras versiones De D5 Busqué mucha información Y pues nada Realmente Las correcciones Que me daban Las probaba Y no No se solucionaba Simplemente Lo que ahorita Hasta ahorita Está estable Y fue borrando Los drivers Desinstalándolos Completamente Y reinstalándolos Los más nuevos Porque ya tenía Los nuevos Pero no funcionaba Hasta que volvía A borrar todo Y instalé Bueno Aquí está la tira LED Que tenemos Esta Aquí está el tema De la intensidad Pero pues Para que se note Más Es verlo De noche Environment Environment Y ver si tenemos Lo nuevo De que se tiene que ver Los dos materiales Emisivos Deben lucir más Mira ahí se ve La reflexión Que tanto Pueden iluminar Listo La selecciono de nuevo Ahí está Intensidad Color Bueno Vámonos Un tono Más cálido Muy bien Estos cristales Siento que están Muy oscuros Listo Ahí los aclaramos Pone que adentro También tengo Materiales Emisivos Y ver que tanto Iluminan Realmente de noche No iluminan Tanto Como yo quisiera De nuevo Pues vamos a ver Que tanto ilumina El material emisivo Con esta toma Miren Esto es lo que pasa Se me cierra Se me cierra Pues nada Toca seguir intentando Resolver el bug Que tenemos No me pasa con todos Los archivos O sea no es fijo Para D5 Sino para este proyecto En especial Me está pasando mucho Muy bien amigos Pues ya después de Corregir todos los bugs Que tuve Y errores Por optimización Ya Ya no se me está cerrando Nada más era porque Quería ver el detalle Que les dije Que pongan La luz LED Aquí abajo Ok Y ya Los cristales Ya saben Los hicimos Más claritos Bueno Recuerda que tenemos Varios tipos de cristales Les de que no Haya tanta variedad De texturas Por ejemplo Ese de aquí Lo hice más claro Estos de aquí abajo La idea es que también Queden claros como este Vamos a dar el tono A su lado Entonces Lo voy a corregir En Sketchup Voy a pasar esta misma textura A todos los cristales Para que quede Como más Unificado Muy bien Esta es la textura Y vamos a ver el tema Como luciría La iluminación No el LED Recordemos que aquí Hay un pre-render Y ya en render final Se debe ver mucho mejor Nos vamos aquí Environment Bajamos aquí Vean Igual no es como que Ah Súper oscuro Pero vamos a Invertir el sol Ahí está Vamos a ver como Luce realmente Esta parte Nos vamos aquí a foto Apagamos canales Tantito Vamos a ver Ese render Demo Y si ver un poco De que tanto Se ilumina O no se ilumina Aquí es esta parte De aquí abajo Pues más o menos No Realmente no es tanto Lo que está iluminando El El material emisivo Igual y si es necesario Todavía poner De apoyo Tiras Tiras LED Ok Me refiero a Miren me salgo El modo foto Esa Rectángulo light Strip light es distinto Rectángulo light Serían las que tendríamos Que poner en todo el borde O no se si realmente Si valga la pena Aumentar aquí Pongamos 60 La emisividad Transparencia Completa Igual aquí Miren Aumente Vamos a ver Si cambia un poco Vamos a comparar un poco Pues es muy poco Realmente la diferencia En fin Lo importante Quiero enseñarles No era tanto eso Eso ya lo veremos Cuando hagamos render exterior Lo importante Era El tema De la piscina El agua Como hacerla transparente Que no se viera Todo oscuro Justo como lo hicimos Correcto Aquí La parte de Debt Ya que Cada quien Como lo puede dejar Más Más azul La quieren O no Por ahí Creo que se ve bonito El tono Regresemos aquí al interior Que era lo que yo quería El tema también de La cámara Que tanto tenemos De recorte Este mira Esta es nuestra herramienta Para recortar En caso de que nos queramos Hacer más para atrás Y tengamos aquí Que recortar un poco Para podernos Hacer más para atrás Este es muy importante Para tener la toma completa Y no deformar la cámara No estar trabajando Con este Y deformarla así No Realmente no No lo veo necesario Pero bueno Regresamos A como estaba Me acerco un poco más O en Sketchup No tener que deformar Tanto la perspectiva Me voy a regresar Voy a volverlo a hacer Pero me gusta La configuración Que ya tenía aquí En este Miren Kitchen Bien Vamos a hacer una toma nueva De este lado Y ahora si vamos a habilitar Esto La La placa de recorte Bien Vamos a hacer varias tomas Esta es una Vamos a activar este Vamos a llamarlo Kitchen 2 Y puedes organizarlas Miren La llevo hasta acá arriba Con clic sostenido La organizo Quiero que estén juntos Todos los de Kitchen Me voy de este lado Recordando que ya tenemos Activado como el plano de corte Vamos a llamarlo así Y vamos a habilitar aquí Un poquito más Me gusta Está muy bien Realmente Optimizado eso del recorte Igual aquí podemos controlar El tema de Esto Dos puntos de fuga Para que sea más derecho Todas las líneas En caso de que no lo sientan Tan Tan derecho Y vamos a activar Bueno Podemos De momento voy a hacer La perspectiva Después Perdón Perdón Aquí Kitchen 3 Perfecto Ok Va aquí abajo Ahí están los tres Que vamos a estar probando Ahora si el tema De la iluminación Algo que también quería Repetir es esto Hice este cajillo Pero no tengo iluminación Se supone que Con las mejoras De iluminación artificial Quiero enseñaros Cómo yo lo hacía Tradicionalmente La luz LED En varios softwares Pero cómo se supone Que debería ser lo ideal Pero bueno Lo que termina de abrir Es lo que quiero Voy a meter aquí iluminación Pero lo que termina de abrir Mi archivo Sketchup Quiero cambiar este de aquí Ok Este de aquí Nos vamos aquí a Base Vamos a sustituirlo Realmente todo Base color map Aquí vamos a poner Textura Metal Estos metales Los he conseguido En la página De textures.com De manera gratuita Lo pueden conseguir Bien Esta página Aquí nos pongan gold Y les va a aparecer La textura que yo voy a usar Y más Ok Yo estoy usando Me parece que Esta Estoy usando Voy a usar esta más bien Pero tiene mucha variedad De texturas aquí Hay gratuitas Y de paga Para que vayan Y busquen esa página Los que no la conozcan todavía Aquí está Mi mapa diffuse Vámonos a Normal map Aquí lo tenemos Y vámonos a Rowness Aquí lo tenemos Y ya Se va a ver Muchísimo Muchísimo más real Y bueno Mapa metálico En teoría Podemos poner Uno similar Al Rowness O todo negro Pero bueno Siento que se va a ver Mucho mejor este Y también falta El tema de La escalada ¿No? Bien Hay varias texturas Donde podría Recomiendo usar Algún mapa de suciedad En las texturas metálicas Y les ayuda bastante Nos pongamos en esta Yo puedo irme aquí A Rowness Cargar este mapa Pues tenemos que jugar Con la escalada Incluso se puede montar El mapa Tipo el que pusimos El de oro Pero hacerlo oscuro Ok Color base Que no fuera el dorado Que fuera gris El normal Si lo dejamos En cero El Rowness Es el que puede Importar Para que vean Todo El desgaste Que se ve Muy bonito La verdad No se aprecian Ahí todas las líneas Y aquí De todos modos Podemos cambiar La escala Recuerden que Hacia abajo Se hace más grande Hacia arriba Más pequeño Perfecto Aquí no sé Si ponen unos cristales Estoy pensando Si pongan unas Como puertas de cristal En fin Bien aquí está Y lo que les decía Ojo Si tiene abierto D5 Al mismo tiempo Que SketchUp SketchUp Se vuelve muy fluido Porque está Siempre al 100% La tarjeta de video A diferencia Cuando usen SketchUp Sin tener abierto Un motor de render Activo Por qué pego Miren Voy a elegir Disculpen Esto La misma La misma que tenemos Hay software Donde yo lo aplico Aquí Pero en realidad Debe ir En estos costados ¿Sabes cómo ¿Sabes cómo era esto? Esto Debe ser un poco Remetido Y dentro Va la tiraleza Pero dependiendo Cómo Funciona el software En Vray Si lo remetería Porque si funciona Muy bien El tema De El material Invisivo Está muy optimizado En Vray Aquí es donde vamos a Por esas pruebas De si Con esto Es mejor dejarlo Por aquí Y listo La idea es que Haga ese rebote de luz Y caiga indirectamente Pero ya veremos Si así está bien O si si vale la pena Ponerlo aquí Correcto Ya saben Vámonos A Enlazar Muy bien Miren Ya actualicé Estoy vinculado Ahorita de SketchUp Y vean Es suficiente Con eso que hicimos Que realmente La tira le destaca Nada más Y con eso Es suficiente Para iluminar De manera indirecta Y se ve Muy muy bonito Así con eso Lo vamos a dejar Se ve espectacular Y ahora si Ya podemos trabajar En nuestros renders A nuestro gusto Hacer esto Camera Dos puntos de fuga Listo Ahí está Derechito Nos regresamos Vamos a actualizar aquí Cada que hagan cierta cantidad De cambios Denle click aquí Porque luego Se me olvida Y me muevo Y regreso A la escena Que ya me encantaba Y se Se regresa A la configuración Que tenemos Antes de mover Cualquier cosa Podemos Tocar el cielo El sol Igual aquí Esta es la altura solar Y aquí la orientación Del sol O sea Movemos el norte Como quien dice Ahí estamos Nos damos efectos Vamos a exposición Vamos a jugar un poco ahí Cosa que no se vea Tan quemado afuera La idea es que Lo de afuera No se vea quemado Y si ves oscuro Aquí se ponen luces De apoyo Ok Es lo que tenemos que hacer Poner luces de apoyo Pero me quiero meterme En iluminación artificial Ya en una siguiente clase Ahorita ya avanzamos más Todavía durante el curso Como dije Puedes poner autoexposición Que puede que a unos les guste A otros no tanto No lo sé Yo sí siento que se quema mucho Igual me falta tocar aquí Voy a tocar esta textura Vamos a cargar Nuestro normal map De esa textura Nos vamos a textura Un crédito de asfalto Donde lo tenía Este es el normal map De esa textura Para darle algo de rugosidad Y listo Vale Estamos bien ahí Regresamos a efectos Bien Vamos a jugar un poco Con las sombras Bloom Este nos va a enfatizar Mucho Los materiales Emisivos O texturas Demasiado blancas Ok El tema del Bloom No recomiendo Usarlo tanto Lens flare Igual Para rebotes De iluminaciones Pero yo lo usaría Para recorrido virtual No para render estático Perfecto Versiones cromáticas A mi no me gustan Ya sabrán ustedes Si les gusta usarlas o no Nos vamos aquí abajo Vamos a activar este Esta flechita de aquí No le hagan caso Esta es una aplicación Que tengo para De Asus Para monitorear Temperaturas De mi procesador Entre otras cosas Más Mira Aquí Monitoreo Cosas Frecuencias Etcétera No le hagan caso Estamos aquí abajo Me regreso aquí Efectos Este Outline mode Es para hacer el tipo Sketch Yo lo dejo en un .3 .35 Más o menos Me gusta Con esto pueden revisar Mucho Iluminación Este ayuda muchísimo Este mapa Que igual Este mismo Está en los canales Para que hagas Postproducción Puedes hacer con esto Y dar una mejor Profundidad de campo Que igual Un apartado Es aquí en cámara Aquí el Depop Field Es muy similar a esto Lo que podemos Lograr también Hacer una cierta edición O también hacer efecto Niebla Etcétera Sirve para ver Es cosas Este Pero una es Que si puedes Dar una postproducción En Photoshop Y hacer un efecto Más marcado De lo que tenemos Aquí en el Depop Field Activamos Luego aquí Set Focus Tocamos lo que queremos Que esté más enfocado Que sería un punto medio Diría aquí Bien Y aquí controlas La cantidad Le subes todo Y se va a ver Más borroso el fondo Por decir algo Se va a dejar un punto medio Y vamos a refrescar Vale Listo Podemos ver el tema De La niebla Hay un poquito Igual Muy bajito Muy bajito Vamos a dejarlo La altura Esto es importante Vamos a bajarlo Un poco más Por ahí Perfecto Me gusta Me gusta Lo demás Precipitación Ahorita no me interesa Luz volumétrica Este si podemos Trabajar con ella Igual Muy sutil Realmente Realmente Va a trabajar También con estos Muerde la mano Con estos La luz volumétrica Pero también Para exteriores Está muy bien Para interiores Puede que sea Muy pesado Realmente Esta luz volumétrica Vamos a apagarla De momento Trabajemos con lo que Ya teníamos mejor Me gusta Perfecto Vámonos aquí a foto Ah perdonen Cualquier cosa Aquí refresco Si les gusta una configuración Clic derecho Copiar parámetros Y supongamos Yo me puedo ir aquí Y puedo darle Clic derecho Y pegar parámetros Y se pega La misma configuración Igual en este Si ya les gustó Clic derecho Pegar parámetros Obviamente En esta vamos a mover Algunas cosillas Del sol de nuevo Pero bueno Para este al menos Bien Vámonos a foto Si ya les gustan Los parámetros Recuerden que aquí Podemos configurar Las tomas Y aquí nos ponen Unas barras Donde vemos El área real Que se va a renderizar Este formato 5.5 Está muy bonito Pero si no Ustedes pueden hacerlo manual Bueno Nos vamos aquí a window Podemos quitar este candado Y tú hacer tu propio formato ¿Vale? Bien Por ejemplo esto Y ya Podemos cerrar Y hacer más grande Conforme a ese formato Que hicimos Correcto Aquí en el custom Si no podemos volver A darle click a window Y nos regresa Por defecto Vamos a hacer aquí Un 2000 Aquí es donde dije Los canales Tú puedes decir Cuáles te interesan Cuáles no No me interesan Ahorita ninguno Para este render interior Y vamos a renderizar Pero Uno es el render manual Que ya lo hemos visto Clic aquí No me voy tanto aquí afuera Listo Y le das el nombre Que quieres ¿No? Uno Vamos a renderizar Muy bien Ya terminó Y aquí podemos Revisar lo que nos gusta Lo que no nos gusta Etcétera Me gusta mucho bien La calidad Como quedó El sombreado Muy bonito todo Realmente Y no hemos destabilizado Todavía iluminación Extra de apoyo Creo que está muy bien así Creo que ni Photoshop Necesitamos Pero el otro modo Es el que Les iba a decir Aquí miren Le eleccionas aquí Tu perspectiva Tu escena Le das click aquí Y se ven listando Ahora le doy click aquí Le doy click aquí Vale Me voy a este Nada más que este Recordemos que sí Vamos a cambiarle Aquí en Environment Ponen la parte del sol Bajo un poco más O en su defecto Tendría que hacer como Algo ahí O sea si quiero que sea Algo de sombras del sol Pero en general No quiero Así que vamos a subir Más bien el sol Y vamos a refrescar aquí La toma Igual y faltan Algunas texturas Miren me salgo de aquí Me voy a esta toma Aquí por ejemplo Esta textura Metálico Todo Rowness Bajamos El cristal Bien bien Specular Normal Transparencia Total Perfecto Igual podemos subir un poco más El material emisivo No lo sé Aquí intensidad Vamos a darle un Dejémoslo en 7 Perfecto Ahora sí Me regreso a la foto Me regreso a Kitchen Tree Y listo Sobre eso Vamos a sacar Render Bueno esta textura Vamos a volverla a tocar Esta de aquí Debería brillar más Perfecto Me regreso a la foto Y Ahora sí Vamos a A renderizar Como dije La mando de nuevo A la línea Ok Línea Como de tiempo Y después nos vemos aquí Render Keep Y aquí aparecen todos Los que vas enlistando Esto para que no pierdas tiempo Ya terminó Uno mandó el otro No Denle click a todos Le dan en Seleccionan la carpeta Donde quieren realmente Mandarlos Que era este Y ya Seleccionar carpeta Se le va a poner un nombre Por defecto Enlistado Y ya después Si tú quieres lo cambias Y le damos en Render Te hace un guardado De seguridad Antes de que inicies Porque si son muchos Y va a ser mucho tiempo Por eso se te olvidó guardar Y se fuera la luz Por ejemplo No se daña tu archivo Antes de iniciar Eso está muy bien Eso me gusta mucho Y aquí empieza Va a ir bajando Este porcentaje Va a cerrar el circulito Va a terminar Desaparece Y el que sigue Y el que sigue Y así hasta acabar Y van a ir apareciendo En donde tú elegiste La carpeta Donde se tienen que guardar Voy a pausar el video aquí Y ahorita nos vemos Muy bien Ya terminó Aquí tenemos Los renders Vean Creo que lucen espectaculares Si la calidad Es superior a Lumion Por mucho Incluso el Lumion 2023 Sigue quedando por debajo Pues nada Vamos a dejar hasta aquí la clase Siguiente clase Si nos vamos a meter Ya en el tema de Luzes más artificiales Nos vamos a meter Exteriores Ya Ahora si un poquito Y vamos a agregar Más ambientación Entre otras cosas más Pues bueno mis hermanos Ya saben Suscríbanse Compartan Activen la campanita Para que cada semana Les llegue notificación De que hay video nuevo Y se entera un poco más Del mundo del render Del diseño De la arquitectura Y un poco más El que tenga las posibilidades Económicas De dejarme un pequeño donativo En mi Patreon Se agradece de todo corazón Solamente cuesta un dólar Y subo contenido exclusivo Cada semana Ese pequeño dólar Ayuda muchísimo A seguir trayendo contenido Completamente gratuito Y de calidad Aquí al canal Espero les haya gustado La clase Nos vemos en una más Yo soy Fran Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Y bye bye